En la diestra de Dios Padre, cuento de Tomás Carrasquilla Este dice que era un hombre que se llamaba Peralta, vivía en un pajarete muy grande y muy viejo, en el propio camino real y afuerita de un pueblo donde vivía el rey, no era casado y vivía con una hermana soltera, algo viejona y muy aburrida, no había en el pueblo quien no conociera a Peralta por sus muchas caridades, él lavaba los yaguientos, él asistía a los enfermos, él enterraba a los muertos, se quitaba el pan de la boca y los trapitos del cuerpo para dárselo a los pobres, y por eso era que estaba en la pura inopia, y a la hermana se la llevaba el diablo con todos los limosneros y leprosos que Peralta mantenía en la casa. ¿Qué te ganás, hombre de Dios?, le decía la hermana, con trabajar como un macho, si todo lo que conseguís lo botás jartando y vistiendo a tanto perezoso y holgazán, cásate hombre, cásate para que tengas hijos a quien mantener. Calle la boca, hermanita, y no diga disparates, yo no necesito de hijos, ni de mujer ni de nadie, porque tengo mi prójimo a quien servir, mi familia son los prójimos, tus prójimos, será por tanto que te lo agradecen, será por tanto que te han dado, ahí te veo siempre más hilachento y más infeliz que los limoneros que socorres, bien podías comprarte una muda y comprármela yo, que harto la necesitamos, o tan siquiera traer comida alguna vez para que llenáramos, ya que pasamos tantas hambres, pero vos no te afanas por lo tuyo, tenés sangre de gusano. Esta era siempre la cantaleta de la hermana, pero como si predicara en desierto frío, Peralta seguía más peor, siempre hilachento y zarrapastroso, y el bolsico lámparo lámparo, con el fogoncito encendido tal cual ves, la despensan las puras tablas y una pobrecía, señor, regada por aquella casa desde el chiquero hasta el corredor de afuera. Ahora, figúrese que no eran tan solamente los Peraltas, sino todos los lisiados y leprosos que se habían apoderado de los cuartos y de los corredores de la casa, convidados por el sangre de gusano, como decía la hermana. Una ocasióncita estaba Peralta muy fatigado de las afugias del día, cuando a tiempo de largarse un aguacero, arriman dos pelegrinos a los portales de la casa y piden posada. Con todo corazón se las doy, buenos señores, les dijo Peralta muy atencioso, pero la van a pasar muy mal, porque en esta casa no hay ni un grano de sal ni una tabla de cacao con que hacerles una comidita, pero prosigan para adentro, que la buena voluntad es la que vale. Dentraron los pelegrinos, trajo la hermana de Peralta el candil y pudo desanimarlos a como quiso. Parecían mismamente el taita y el hijo, el uno era un viejito con los cachetes muy sumidos, ojitriste él, de barbitas rusias y cabeza y pelón, el otro era muchachón, muy buen mozo, medio mono, algo sarco y con una mata de pelo en cachumbos que le caían hasta media espalda. Le lucía mucho la salla y la capita del pelegrino. Todos dos tenían sombreritos de caña y unos bordones muy gruesos y albarcas. Se sentaron en una banca, muy cansados, y se pusieron a hablar una jerigonza tan bonita que los Peraltas, sin entender Jota, no se cansaban de oírla. No sabían por qué sería, pero también veían que el viejo respetaba más al muchacho que el muchacho al viejo, ni por qué sentían una alegría muy sabrosa por dentro, ni mucho menos de dónde salía un olor que trascendía toda la casa. Aquello parecía flores de naranjo, de albahaca y de romero de castilla. Parecía de incencio y del saumerio de alucema que le echan a la ropita de los niños. Era un olor que los Peralta no habían sentido ni en el monte, ni en las jardineras, ni en el santo templo de Dios. Man que estaba muy embelesado, le dijo Peralta a la hermana, hija, date una asomadita por la despensa, desculcá por la cocina, a ver si encontrás alguito que darles a estos señores. Miralos qué cansados están. Se les ve la fatiga. La hermana, sin saberse cómo, salió muy cambiada de genio y se fue derechito a la cocina. No halló más que media arepa tiesa y requemada, por allá en el asiento de una cuya obra. Confundida con la poquedad, determinó que alguna gallina forastera tal vez se había colado por un hueco del bareque y había puesto en algún zurrón viejo de una montonera que había en la despensa, que lo que era corotos y porquerías viejas se había en la dichosa despensa hasta para tirar palo alto, pero de comida ni hebra. Abrió la puerta y se quedó veleña y paralela. En aquel despensón, por los aparadores, por la excusa, por el granero, por los zurrones, por el suelo, había de cuanto Dios crió para que coman sus criaturas. Del palo largo colgaban los tazajos de solomo y de falda, el tocino y la empella. De los garabatos colgaban las costillas de vaca y de cuchino. Las longanizas y los chorizos se gulundeaban y se enroscaban que ni culebras. En la excusa había por docenas los quesitos y las bolas de mantequilla y las tutumadas de cacao molido con jamaica, y las hojaldras y las carisecas. Los zurrones estaban rebosados de frígol cargamanto, de papas y de revuelto de una y otra laya. Cocados de huevos había por toditas partes. En un rincón había un cerro de capachos de sal de huaca, y por allá, junto al granero, había sobre una horqueta un bongo de arepas de arroz, tan blancas, tan esponjadas y tan bien azahitas que no parecían hechas de mano de cocinera de este mundo. Y muy sí señor, un tercio de dulce que parecía la mismita azúcar. Por fin le surtió a Peralta, pensó la hermana. Esto es mi Dios para premiarle sus buenas obras. Hasta ahí viver, pues aprovechemos. Y dicho y hecho, trajo el cuchillo cocinero y echó a cortar por lo redondo. Trajo la batea grande y la colmó. Y al momento echó a chirriar la cazuela y a regace por toda la casa aquella huelentina tan sabrosa. Como Dios le ayudó, les puso el comistraje. Y nada desganado que era el viejito, el mozo si no comía cosa. A Peralta ya no le quedó niebra de duda que aquello era un milagro patente. Y con todito aquel contento que le bailaban el cuerpo, se argenteó por todas partes. Y con lo menos roto y menos sucio de la casa, les arregló las camitas en las dos puntas de la tarima. Se dieron las buenas noches y cada cual se acostó. Peralta se levantó, escuro, escuro. Y no topó ni rastro de los huéspedes, pero sí topó una mochila muy grande, requintada de onzas del rey, en la propia cabecera del mocito. Corrió muy asustado a contarle a la hermana, que al momento se levantó de muy buen humor y a hacer harto cacao. Corrió a contarle a los yaguientos y a los tullidos, y los topó buenos y sanos y caminando y andando, como si en su vida no hubieran tenido hachaque. Salió como loco en busca de los huéspedes para entregarle la mochila de onzas del rey. Echó a andar y andar, cuesta arriba, porque por allí dizque era que habían cogido los pelegrinos. Con tamaña lengua afuera se sentó un momentico a la sombra de un árbol, cuando los divisó por allá arriba, casi a punto de trastornarlo alto. Casi no podía gañir el pobrecito de puro cansado que estaba, pero ahí como pudo les gritó, hola, señores, espérenme en que les trae cuenta. Y alzaba la mochila para que la vieran. Los pelegrinos se contuvieron a las voces que les dio Peralta. Al ratico estuvo cerca de ellos y desde abajo les decía, bueno, señores, aquí está su plata. Bajaron ellos al tope y se sentaron en un plancito y entonces Peralta les dijo, caramba, que el pobre siempre hiede. Miren que dejaré ese oral por el afán de venirse de mi casa. Cuenten y verán que no les falta ni un medio. El mocito lo volteó a ver con tan buen ojo, tan sumamente bueno que Peralta, aunque estaba muy cansado, volvió a sentir por dentro la cosa sabrosa que había sentido por la noche. Y el mocito le dijo, sentate, amigo Peralta, en esta piedra que tengo que hablarte. Y Peralta se sentó. Nosotros, dijo el mocito con una calma y una cosa allá muy preciosa, no somos tales pelegrinos, no lo creas. Este, y señaló al viejo, es Pedro mi discípulo, el que maneja las llaves del cielo, y yo soy Jesús Nazareno, no hemos venido a la tierra más que a probarte, y en verdad te digo, Peralta, que te lucites en la prueba. Otro que no fuera tan cristiano como vos, se guarda las onzas y se había quedado muy horondo. Voy a premiarte, los dineros son tuyos, llévatelos, y voy a darte de encima las cinco cosas que me quieras pedir. Con que pedí por esa boca. Peralta, como era un hombre tan desentendido para todas las cosas y tan parejo, no le dio mal ni se quedó pasmado, sino que muy tranquilo se puso a pensar a ver qué pedía. Todos tres se quedaron callados como en misa, y a un rato dice San Pedro, hombre Peralta, fíjate bien en lo que vas a pedir, no vas a salir con una buena bobada. En eso estoy pensando su merced, contestó Peralta sin nadita de susto. Es que si pedís cosa mala, va y el maestro te la concede. Y una vez concedida, te amolaste porque la palabra del maestro no puede faltar. Déjeme pensar bien la cosa a su merced. Y seguía pensando, con la cara para otro lado y metiéndole uña a una barranquita. San Pedro le tosía, le aclareaba, y el tal Peralta no le volteaba a ver. A un ratísimo voltea a ver el señor y le dice, bueno su divina majestad, lo primerito que le pido es que yo gane el juego siempre que me dé la gana. Lo segundo, siguió Peralta, es que cuando me vaya a morir me mande la muerte por delante y no a la traición. Concedido, dijo el señor. Peralta seguía haciendo la cuenta en los dedos y a San Pedro se lo llevaba a Judas con las bobadas de este hombre. Él se rascaba la calva, él tosía, él le mataba el ojo, él alzaba el brazo y con el dedito parado le señalaba a Peralta el cielo, pero Peralta no se daba por notificado. Después de mucho pensar, dice Peralta, pues bueno su divina majestad, lo tercero que me ha de conceder es que yo pueda detener al que quiera en el puesto que yo le señale y por el tiempo que a yo me parezca. Rara es tu petición, amigo Peralta, dice el señor poniendo en él aquellos ojos tan zarcos y tan lindos que parecía que limpiaba el alma con todo pecado mortal, con solamente fijarlos en los cristianos. En verdad te digo que una petición como la tuya jamás había oído, pero que sea lo que vos quieras. A esto dio un gruñido San Pedro y acercándose a Peralta lo tiró con disimulo de la ruana y le dijo al oído muy sofocado, el cielo hombre, pedí el cielo, no seas bestia. Ni han por eso, Peralta no afloja un pite. Y el señor dijo, concedido. La cuarta cosa, dijo Peralta sumamente fresco, es que su divina majestad me dé la virtud de achiquitarme a como yo me dé la gana, hasta volverme tan chirringo como una hormiga. Dicen los ejemplos y el misal que el señor no se rió ni una merita vez, pero aquí sí le agarró la risa y le dijo a Peralta, hombre Peralta, otro como vos no nace, y si nace no se cría, todos me piden grandor y vos, con ser un recorte de hombre, me pedís pequeñez, pues bueno. San Pedro le arrebató la palabra a su maestro y le dijo en tonito bravo, pero no ve que este hombre está loco, pues no me arrepiento de lo pedido, dijo Peralta muy resuelto, lo dicho dicho, concedido, dijo el señor. San Pedro se rascaba la salla muslo arriba, se venteaba con el sombrero y veía chiquitico a Peralta, no pudo contenerse y le dijo, mira hombre que no has pedido lo principal y no te falta sino una sola cosa, por eso lo estoy pensando, no se apure su merced, y se volvió a quedar callado otro rato, por allá a las mil y quinientas salió Peralta con esto, bueno su divina majestad, antes de pedirle lo último, le quiero preguntar una cosa y usted me dispense su divina majestad, por si fuera mal preguntado, pero eso sí, me ha de dar una contesta bien clara y bien patente, loco de amarrar, gritó San Pedro juntando las manos y volteando a ver el cielo como el que reza al bendito, va a salir con un disparate gordo, padre mío ilumínalo, el señor que volvió a ponerse muy sereno le dijo, pregunta hijo, lo que quieras, que todo te lo contestaré a tu gusto, Dios se lo pague su divina majestad, yo quería saber si el patas es el que manda en el alma de los condenados o es usted o el padre eterno, yo y mi padre y el espíritu santo, juntos y por separado, mandamos en todas partes, pero el diablo le hemos largado el mando del infierno, él es el amo de sus condenados y manda en sus almas, como mandas vos en las onzas que te he dado, pues bueno su divina majestad, dijo Peralta muy contento, si así na es voy a hacerle el último pedido, yo quiero ultimadamente que su divina majestad me conceda la gracia de que el patas no me haga trampa en el juego, concedido, dijo el señor, y él y el viejito se volvieron humo en la región.